Honduras invertirá alrededor de 40 millones de dólares en el fortalecimiento del plan de reforma educativa, informó este miércoles el ministro de Educación, Marcial Solís, luego de participar en la reunión de la Alianza Mundial para la Educación, AME, celebrada del 9 al 11 de mayo en Mozambique, África. Esa es la posibilidad de accesar por cada tres dólares que Honduras consiga con los agentes cooperantes para el desarrollo, para invertir en educación, la Alianza Mundial está dispuesta a poner un dólar, así que se puede llegar a tener una canasta de hasta unos 40 millones de dólares para invertir en educación en los próximos años. Eso depende de las negociaciones que se tienen que tener con las instituciones cooperantes que están ayudándole a Honduras en eso, porque como son planes de largo plazo, ellos tienen que pronunciarse. En el año 2017 fueron ejecutados exitosamente 500 mil dólares que la AME otorgó a Honduras en caridad de subvención para promover al sector educativo y actualmente muestra un alto interés en apoyar la reforma educativa que propiciará un impulso al desarrollo del país. Fuimos a Mozambique a la reunión de la Alianza Mundial para la Educación y nos pusimos de acuerdo con ellos acerca de cuáles son los próximos pasos que Honduras tiene que seguir para accesar a ese proceso de multiplicador 3x1 que ellos le presentaron el año pasado al presidente de la República cuando vinieron a ver el plan sectorial 2018-2030 que Honduras tiene. Mediante esta y otras acciones que se han venido realizando con los cooperantes, el secretario Solís reafirmó su compromiso con Honduras y con el presidente Juan Orlando Hernández de trabajar reformando el sistema educativo nacional para que los niños, niñas y jóvenes de Honduras cuenten con educación de calidad, incluyente, equitativa y útil para su futuro en el siglo XXI. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Jorge Torres.